Música Comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa de hoy Siempre Vivo, Siempre Verde El lema del nuevo congreso de Aprecid La vigésima octava edición que este año será totalmente innovador Vemos el informe Música Vamos a presentar algo en lo que venimos trabajando Que refiere a la uniformidad de distribución De los equipos por pivot central Cómo algunas pautas de cómo se podría mejorar esta uniformidad Cuál es la importancia de un adecuado mantenimiento de las cartas pluviométricas Por qué con el correr de los años esta uniformidad se deviene Y cómo repercute un poco todo esto en el rendimiento Que es un factor clave, ¿no es cierto? En el análisis global de este sistema Que es lo que siempre buscamos Este es un trabajo científico Pero que tiene una bajada muy aplicable ¿No es cierto? A un productor regante El cual para nosotros es fundamental Que debe conocer Diagnosticar su equipo Y saber, digamos Esto le va a permitir O le va a dar una herramienta muy importante En cuanto al conocimiento sobre la maquinaria que posee Para luego desenvolverse a campo ¿No es cierto? Funciona del mismo modo que todos los otros restantes de equipo Bueno, el tema mío es la revolución satelital En la cual estamos transcurriendo Realmente estamos en una explosión digital Y uno de los componentes de esta explosión satelital Es la exploración para la observación de la Tierra Estos satélites que continuamente van escaneando Y van relevando información Que realmente tiene un impacto tremendo Ya que prácticamente día a día Tenemos datos de lo que está ocurriendo No solamente a nivel regional Sino a nivel lote Con una definición de píxeles Que es increíble A 3 metros, 50 centímetros Y casi en forma diaria Que combinado con información relevada de tierra Con datos de cultivos A través de la robotización De la inteligencia de las cosas De la maquinaria que va levantando información continuamente Y que es nuestro deber recuperarla Obtenerla Combinado con eso Estamos tratando de generar esos algoritmos Que nos permiten a nosotros Automatizar las tomas de decisiones en forma digital Ese botón rojo que nos permite Accionar determinados manejos O esas alarmas que nos llegan Que nos están advirtiendo Y que nos están dando una posibilidad De torcer el destino De corregir si hay algo que ande mal El título de la charla Está orientado a La agricultura siempre verde Y las plagas Digamos que pueden Favorecerse en ese contexto O sea en el contexto De la continuidad De cultivos a lo largo del año Hay plagas que pueden verse Favorecidas en sus ciclos biológicos Y otras que pueden verse Perjudicadas Producto del control natural Que puede ejercer el ambiente Sobre ellas Pero bueno En función de eso Y en función de ese análisis Que se haga De ese análisis Aspecto relacionado al ambiente Se van a dar A considerar ¿No es cierto? Cuáles son Aquellas cuestiones De manejo Por ejemplo Del tipo cultural Con respecto Por ejemplo A lo que son Las fechas de siembra Para que el impacto De estas plagas Que pueden aumentar Sus poblaciones Afecten De la menor forma posible Y minimizar Todo ese impacto Digamos Negativo Del aumento De las poblaciones De determinadas plagas Que pueden verse favorecidas El público Es en general Y en general Desde el punto de vista Digamos Teniendo en cuenta Las distintas zonas Agroclimáticas Del país Porque en función De las zonas En las cuales uno se encuentre Hay plagas Que específicamente Se desarrollan De las zonas De las zonas De las zonas Se desarrollan De las zonas De las zonas Gracias.